No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida, sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no me sale la voz Si pienso en ti y siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano y el viento se los ciego Un cielo de nubes negras cubría el último adiós Si fue sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a mi vera? Si pienso en ti y siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya